Vamos a iniciar la reunión con el Comité de Seguridad Ciudadana. Le voy a solicitar a la señorita Secretaria General que se sirva a pasar la lista. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Néstor Pita Herrera. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP, Jesús Alanya Pizarro. Presente. Comisario de Lima Sur de Turismo, comandante PNP, Julio Córdoba Zárate. Presente. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur 1, comandante PNP, Alberto Montalvo Alegría. Presente. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Alberto Rojas Méndez. Presente. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, capitán PNP, Blanca Cardeña Mamani. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Javier Erken Bosmans. Juez de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, doctora Adela Juárez Guzmán. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carreras Sarabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra. Presente. Coordinadora Distrital de la Junta de Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Presente. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Hay cuero, señor Teniente Alcalde. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Hay cuero, señor Teniente Alcalde. Muy bien, con el quórum respectivo ya podemos dar inicio a la reunión de esta mañana. Quisiera dejarle la palabra al señor Augusto Vega para que nos haga un resumen de lo acontecido en esta semana que está terminando y nos informe si hay algún o algunos eventos próximos, tanto en el fin de semana como en los días de la próxima semana, para que sea tema de tratarlo en esta reunión. Muchas gracias, señor Teniente Alcalde. Muy buenos días. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana. En la reunión número 10 del presente año, en lo que va a la gestión número 103, me toca informar al Comité que se ha previsto para el día de hoy un servicio especial en coordinación con la Policía Nacional del Perú, especialmente en los paraeros del Metropolitano y otros lugares emblemáticos identificados ya previamente con motivo al desplazamiento de las barras de Universidad de la Alianza, que tengo entendido que la Policía Nacional no va a permitir desplazamientos en agrupación. En su momento seguramente el Comandante Pita dará detalles sobre el particular. Asimismo, informo que con motivo de las elecciones del domingo 17, el personal de serenos e inspectores de tránsito van a desarrollar sus actividades normales de seguridad ciudadana. El control, previamente dicho, de las elecciones está a cargo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, que también el Comandante Pita en su momento dará algunos detalles. Solo para aclarar que no son elecciones, es un proceso de consulta de revocatoria. Correcto, es un proceso de consulta revocatoria. Y por último, señor Teniente Alcalde, quiero informar que el personal de brigadista de playa de la Municipalidad a la fecha han rescatado a 54 personas que han estado en peligro de ahogarse en las playas de Miraflores. Eso es todo lo que tengo por informe por el momento, señor Teniente Alcalde. Bien, efectivamente tenemos dos eventos que vamos a estar muy atentos, sobre todo el día domingo vamos a tener un flujo de gente muy importante que va a estar circulando en los colegios para dirigirse a depositar su voto. Quisiera también dejarle la palabra al comandante Néstor Pita para que nos describa cuáles son los planes para esos días, qué cantidad de efectivos vamos a contar y cuáles son sus recomendaciones para que actuemos como distrito. Buenos días, señor integrante del Codiceto. Bueno, como ya lo dijo el coronel Vega, el día de hoy tenemos un evento muy importante como ese clásico hubo alianza en el Estado Nacional. La experiencia nos señala que estas personas, grupos de personas, se reúnen y se desplazan causando zozobra, cometiendo distritos penales en su recorrido y por lo tanto hemos tomado las medidas del caso a fin de que efectivos policiales de la Comisaría de Miraflores con apoyo del personal SOES de Lima Sur 1 estén instalados en la intersección entre Ancamos con Paseo de la República y Ricardo Palma con Paseo de la República. Van a haber personal de la policía vestidos de faena, con vara, sin arlamento, silbato y grilletes. Nuestra misión es dispersarlos, no permitir concentración ni que en el trayecto haya robos, arrebatos que atenten contra la seguridad ciudadana. Este servicio se va a instalar a partir de las 14 horas y va a permanecer hasta las 23 horas. Porque no solamente es el recorrido, porque hay un partido previo que es de los segunda división entre los equipos de Trebo Alianza que empiezan las 17 y 30, sino también antes, durante y después del evento. Asimismo, el día domingo, tenemos la consulta popular de revocatoria de manatos de autoridades municipales. Estamos comprometidos en la seguridad de 13 instituciones educativas, donde el personal policial, al 100% de sus fuerzas, estarán en ese lugar. Tenemos también el apoyo de 180 efectivos policiales de otras unidades, que no van a reforzar y van a permitir garantizar este evento a fin de que el orden público se mantenga inalterable. Este servicio se va a instalar a partir del día de hoy, a partir del día de hoy, a las 23 horas. Va a terminar, se prevé, a las 7 de la mañana del día lunes 18. Asimismo, ya ustedes muy bien saben, la opinión pública sabe que se ha dado la ley seca, se van a incrementar los operativos policiales de alcoholemia. Estamos haciendo operativos policiales todos los días. Entonces, el operativo alcoholemia se va a hacer indistintamente, no una hora estipulada como se hacía de 21 horas a 00 horas, sino va a ser mañana, tarde y noche. Ya se coordinó con la unidad de investigación y de tránsito, que está a cargo de los alcohólimetros, para poder intensificar estos operativos, de tal manera que se pueda garantizar que la persona no consuma licor, no consulta la atención de la República y no contravenga la ley en ese sentido. Asimismo, el día de hoy también quiero dar cuenta de que se inician las charlas a los serenos de la región de Egreso sobre derechos humanos y técnica de intervención que se realiza, pues, en el Coliseo Bonilla. Está a cargo de la Alfea Rincón y ya se ha diseñado una serie de estrategias para poder que los conocimientos policiales sean internalizados en los serenos y puedan ellos cumplir sus funciones a cabalidad en la misión encomendada por la Municipalidad de Miraflores. Gracias a todos, señor. Sí, un par de precisiones, quería... Usted mencionó 13 unidades educativas, 13 colegios, en donde se van a poner las mesas para ir a votar. En total, ¿cuántos efectivos vamos a tener en el distrito a partir de hoy día a las 23? Hoy día cubre el servicio la comisería. En mi comisería estamos comprometidos 66 efectivos, distribuidos en cinco efectivos por cada comisería. Perdón, por cada colegio. Cinco efectivos al mando de un capitán que nos van a poner a disposición en el transcurso del día porque vienen del curso avanzado de capitanes de la Escuela Superior de Policía, nos han puesto en disposición efectivos capitanes y mayores y van a tener la responsabilidad de haber un oficial en cada institución educativa. Por supuesto que los refuerzos ya llegan al día de mañana, probablemente en horas de la mañana, porque este servicio tiene que reforzarnos. Cinco efectivos es antes, pero durante y después va a haber un incremento sustancial de efectivos en cada institución educativa. La otra consulta era con respecto a la ley seca. Como Comité de Seguridad Ciudadana, nos gustaría saber desde qué momento ya está vigente la ley seca y hasta qué momento. Cuarenta y ocho horas antes y veinticuatro horas después. Se ha previsto eso. Entonces, con estos efectivos también van a estar haciendo control de alcoholemia o ya son otros efectivos los que se van a dedicar al control de alcoholemia? El control de alcoholemia está autorizado para que lo ejerza la Unidad Especializada de Investigación y Ciencias de Tránsito. Ellos tienen los aparatos especializados para este tipo de actividades, pero con el apoyo de la Comisaría del Sector y del personal de SOE Sur 1, así también como de la Unidad de Emergencia Sur 1. Prácticamente trabajamos en equipo en ese sentido. Y se va a intensificar justamente a partir del día de hoy, viernes, sábado, domingo, inclusive hasta el día lunes. Correcto. Muchas gracias. Y enfocarse en todas las zonas donde suele haber movimiento y actividades de entretenimiento nocturno, bares, que hay en las pizzas, donde sabemos que acude mucha gente, muchos turistas que probablemente no están enterados del tema y que pueden haber locales que sin ningún problema van a comenzar a servirles alcohol. Entonces, ahí hay que estar alerta a todo este centro que sabemos que tiene muchísima gente que fluye en horas de la noche. Sí, una precisión. El día de hoy, a partir de las 12 del día, la Oficina de Participación Ciudadana va a estar en el Lóbalo Miraflores entregando unos dícticos que en su oportunidad fueron elaborados en equipo entre la Municipalidad y Miraflores con la Comisaría. Tenemos ahí, va a haber el día de 12 del día, un par de horas estaremos ahí, personal de la Comisaría repartidos dícticos para conocimiento de los señores conductores de la grave falta y delito que cometen si están conduciendo en estabilidad. Más aún todavía en este evento de revocatoria tan importante para nuestro país. Bien, muchas gracias. Vamos a dejarle la palabra al señor Aranda. Señores, miembros del comité, muy buenos días. Bueno, ya la semana pasada tuve mi presentación, señor Comandante Cruz Alanya Pizarro, jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, San Isidro y Lince. Bueno, en primera instancia voy a hacer un pequeño relato de las actividades que ha realizado la División. Tenemos una intervención a un microcomercializador de drogas a la altura de la avenida Angamos con Arequipa. Se le ha puesto a disposición el día de ayer, esa intervención fue el 7 de marzo. Tenemos otro caso que en mediaciones del Parque Kenney se intervino a una persona requisitoriada por hurto agravado, perteneciente a una organización criminal y ya fue puesto a disposición del 43 jugado de Lima. Asimismo, el día 13 de marzo, previa coordinación y acciones de inteligencia con algunas entidades comerciales, teníamos información que una organización dedicada a la clonación de tarjetas iba a ser efectivo acá un caso, un hecho. Y en la tienda comercial Plaza Bea, de acá de la avenida Angamos, logramos capturar inflarganti a un delincuente que con una tarjeta clonada del Banco Scotiabank pretendía hacer compras de electrodomésticos. El día de ayer ya ha sido puesto a disposición porque son 24 horas las que tenemos y finalmente el día de ayer también hemos capturado a un microcomercializador de drogas que lo tenemos todavía en investigación. Esas son las labores que hemos realizado durante esta semana. Entiendo que hay una preocupación y la curiosidad con respecto al asalto del día sábado en la calle Esperanza. Nosotros venimos trabajando en coordinación con la Dirección de Investigación Criminal y con todas las divincris de Lima Metropolitana. Tal es así que el día lunes ha sido capturada una banda con la misma modalidad, en moto, en casco. Necesariamente, en este sentido, es válida y es necesaria la participación de los agraviados. Gracias a Dios, como ustedes han visto las filmaciones, la víctima, la señora que fue víctima del asalto, ha quedado en shock. Yo desde el día lunes he estado con ella, hemos estado tratando de convencerla para que haga un reconocimiento físico, de tal forma que esto es natural. Una persona que pasa este momento tan difícil, es difícil que se recupere, pero poco a poco ya le hemos, el día de ayer hemos convencido, personalmente he estado con ella y también aún a testigo. Hemos hecho el reconocimiento, pero lamentablemente es otra banda. Lima está plagada de bandas de este tipo de asaltos y seguimos tras los pasos de los autores del hecho. En cualquier momento le estaremos dando algunas noticias buenas. Eso es todo. Muchas gracias. Sí, realmente muy preocupados porque se está percibiendo, como siempre ha habido, un porcentaje de actos delictivos. Este ha tenido un rebote mediático importante, lo cual nos hace más sensibles. No significa que haya más seguridad o menos seguridad, pero sí nos recuerda cuál es nuestra misión. Igualmente, tengo conocimiento que ha habido un asalto a mano armada a una pareja que circulaba por el circuito de playas y que, si bien es cierto, pertenece a Barranco, o sea, podemos decir pertenece a Barranco, pero ¿dónde está nuestro patrullaje combinado entre los distritos? Uno viene por el circuito de playas y pasa por debajo del puente que une Miraflores con Barranco. Y ahí tenemos que tener más cuidado. Ahí aparentemente se esconden o en ese momento, como no se ve de arriba, los autos pueden estar siguiendo a las víctimas y ahí en ese momento los asaltan. Es una zona oscura. Es muy difícil que ellos puedan pedir ayuda estando en esa ubicación. Así que yo les pediría que se coordine con Barranco y, pero independientemente de esa coordinación, sabemos que esos vecinos que pueden estar pasando por ahí tranquilamente pueden ascender Miraflores. Así que nos toca, de todas maneras, estar alerta para, de repente, las futuras cámaras que vamos a colocar, colocar cámaras en esa zona y estar un poco más alerta. Es una zona donde ya se han producido varios asaltos porque los asaltantes saben perfectamente que no hay suficiente iluminación. Es un sitio donde pueden escapar rápidamente porque de ahí nomás se van por la vía expresa y ya han escogido ese lugar como un lugar para ellos muy fácil, muy fácil para, por lo tanto, bueno, si ya ha ocurrido, la idea es que no vuelva a ocurrir y que tengamos ahí la alerta del caso. No sé si sus compañeros van a hacer algún informe. Gracias. 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 Con respecto a la comisaría de turismo, voy a comentar, el día de ayer hemos recibido una denuncia de parte de un ciudadano uruguayo en el cual señalaba que un taxista le había, al momento de pagar, le había señalado que el billete que le estaba dando era un billete falso. Entonces, inmediatamente le dijo, pero en todo caso tengo en dólares. Ya yo le cambio, ¿no? Pero igual, cuando le hizo el cambio le entregó un billete de 100 nuevos soles y otro de 20 falso. Entonces, sin embargo, este, el, el, la persona tomó nota de, al momento que descendió, tomó nota del vehículo, ¿no? La placa del vehículo y las características e hizo la denuncia. De igual manera, este, el día de ayer en horas de la mañana con las mismas características y una denuncia similar, un taxista también había hecho un cambio del billete de 100 nuevos soles. Entonces, hemos podido determinar por las dos denuncias, el primero que había sido un ciudadano uruguayo y en horas de la tarde un ciudadano paraguayo, que se trataría del mismo taxista porque, inclusive, el billete falso tenía la misma numeración, numeración, el mismo, entonces, ya estamos haciendo las diligencias para poder ubicar a las personas que vienen conduciendo ese vehículo y poder indagar de quién se trata y poder denunciar el hecho. Eso es con respecto a la comisaría de turismo. Muchas gracias por su informe. Sería importantísimo que logren ubicar a ese taxista y que lo capturen. Sí, tiene la palabra. Ante todo, buenos días a los integrantes del CODISEC. Para esta semana, al igual que el comandante de Milaflores, con Antepita, también tenemos las mismas disposiciones con relación al servicio que tenemos hoy día por el partido, por el campeonato local de fútbol entre los equipos de Igualianza. Tenemos la misma disposición en la cual está totalmente prohibida. Vamos a permitir las movilizaciones de los barristas que puedan atentar contra la integridad y el patrimonio público y privado. en la comisaría en San Antonio para la consulta de la revocatoria tenemos la participación de personales importantes, como es el primer ministro que vota en la jurisdicción, el ministro interior, el ministro del ambiente y la alcaldesa Susana Villarán que vota también en la jurisdicción de San Antonio. Para lo cual el coronel Escalante que es el jefe de la DICTER me está brindando el máximo de apoyo con tantos efectivos y también se está coordinando con el coronel Vega también para que como personas de serenazgo estemos atentos para cualquier alteración del orden público. Con relación a lo sucedido entre las cosas más resaltantes en la comisaría de San Antonio el personal de serenazgo con policía nacional se logró la captura de un sujeto que mediante el sistema internet había captado a una menor de edad de 14 años con las iniciales BFA delito contra la libertad ofensas de pudor tentativa de pedofilia con la final haciéndole creer de que mediante un dinero y a cambio de unas tomas fotográficas iba a apoyarla entonces la captura se realizó en el la avenida Ricardo Palma con la calle Almenara muy importante la intervención policial que logramos evitar la comisión de ese delito el detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente en calidad de detenido con todos los argumentos necesarios para que pueda admitirse una buena justicia en ese caso continuamos con los operativos requisitorias como el personal de serenazgo especialmente en los lugares donde se realizan construcción civil el día de ayer también tuvimos una importante intervención a la persona un trabajador de nombre urbina Benjamín y de que también estaba solicitado por la autoridad competente eso era todo muchas gracias ok muchas gracias vamos a darle la palabra a la capitana Blanca Cardeña gracias buenos días señores miembros del CODICE esta semana para la comisaría de familia ha sido productivo en cuestión al área que nos corresponde para informar y para conocimiento de ustedes nosotros tenemos la protección de la familia protección de los menores en alto riesgo en mendicidad en abandono moral y material y esta semana para su conocimiento el 9 de marzo sábado 9 de marzo se brindó la protección a una menor en un operativo realizado por mi personal de iniciales NLH de 14 años el 10 de marzo también en un operativo policial se brindó la protección a la menor al menor de iniciales de AS de 7 años a quien se le puso a disposición de la de en el preventivo salamanca para posteriormente ser trasladado al INAVIF el 12 de marzo hemos brindado la protección a dos menores en el operativo policial también de iniciales ANM de 10 años JP de 8 años el 13 de marzo en horas de la noche se hizo un operativo también logrando captar a cinco menores en abandono moral y material el 14 de marzo precisamente ayer en un operativo acompañado de la segunda fiscalía provincial de Lima en operativo policial también se logró brindar la protección a tres menores en conclusión son 12 menores que hemos acudido durante esta semana eso es todo gracias muy bien muchas gracias vamos a darle la palabra al doctor Carlos Contreras si tiene algo que informar seguimos con las actividades en el Santa Cruz fundamentalmente como comenté ya hemos programado charlas de prevención de consumo de drogas en los solares en los mismos solares a partir del mes de abril estamos incorporando este servicio adicional en la zona para poder llegar a la comunidad ya se inauguró el parque el centro comunal tenemos muy buenas opiniones de los vecinos con relación al nuevo parque se están tomando todas las medidas para que la seguridad también de los niños que acuden a este parque sea bien llevado estamos con una buena población que está conforme con el trabajo realizado y esperemos que también sea una oportunidad para los vecinos de recreación y de convivencia pacífica una pregunta tenemos actividades el día domingo Renuevate Miraflores se van a cerrar las avenidas Arequipa el óvalo la zona de acá tengo entendido que no se han suspendido las actividades de Renuevate este domingo así como también la actividad que hace la municipalidad de Lima en el cierre de la línea Arequipa el día domingo va a estar circulando todo normal no hay actividades de congregación pública no tenemos actividades de la gerencia el domingo ok eso es importante sobre todo para los vecinos que nos están viendo por las redes de Mira TV y también a todos los presentes comunicar esto a los vecinos sobre todo el señor Fernando Carrera informe esto por favor a todos los presidentes vecinales para que ellos a su vez difundan que el día domingo va a ser tránsito normal no va a haber ninguna actividad van a poder circular por la avenida Arequipa por el óvalo por esta parte de la avenida Larco que siempre el domingo tiene esta restricción el gerente municipal quería hacer uso de la palabra un momento si señor teniente alcalde respecto a la puesta a disposición de los vecinos del nuevo parque del centro comunal hemos hecho la coordinación con la gerencia de seguridad ciudadana para que este tenga seguridad permanente en las horas que esté abierto al público que va a ser todos los días de 5 a 7 de la noche y los sábados domingos y feriados de 9 de la mañana a 7 de la noche de manera tal que mientras el parque esté abierto va a haber siempre la permanencia de un sereno en dicho lugar Ok voy a darle la palabra al director del hospital Casimiro Ulloa el señor Manuel Vilches si tiene algún informe o alguna recomendación para estos días Buenos días no las recomendaciones generales que hace el ministerio que están junto con la prohibición de bebidas alcohol son las prohibiciones generales de todo acontecimiento nosotros estamos en alerta desde mañana eso significa que solamente se se opera o se atiende los casos de emergencia previendo que haya algún desastre mayor pues eso es todo muy bien muchas gracias la señora Carmela si tiene algo que informar o que comentar señor teniente alcalde señores miembros del codice creo que una vez más nos debemos sentir muy orgullosos que nuestra municipalidad esté trabajando en conjunto con nuestra policía nacional del Perú la municipalidad con los serenazgos y los vecinos organizados estamos escuchando a cada uno de nuestros de los señores policías el avance el adelanto en seguridad ciudadana y en coordinación y trabajo con serenazgo y está dando muy buenos resultados los vecinos manifiestan señor teniente alcalde que nuestras patrullas de serenazgo sería conveniente que esté también un policía al respecto también manifiestan y dicen nosotros desearíamos que si la municipalidad contrata sería conveniente que sean personal de la comisaría de Miraflores y personal de la comisaría de San Antonio porque estos señores policías ya conocen nuestro nuestro distrito y eso es lo que manifiestan los vecinos ahora por otro lado señor este también sería conveniente sugerir a los bancos para que no esté ocurriendo este tipo de cosas que estamos viendo decirles de que no contraten a terceros ¿no? si no sería como antes la misma el mismo banco tendría su propio personal eso es lo que manifiestan los vecinos gracias muy bien gracias señora Carmela en su momento le vamos a dar la palabra tanto al comisario como al señor Augusto Vega para que le expliquen cuáles son las modalidades que tenemos ahora para patrullar en conjunto señor Carlos Llerena subgerente defensa civil tiene la palabra para que nos informe si ha ocurrido algún incidente esta semana y las recomendaciones también para los fines de semana que viene y los días de la próxima semana si ingeniero Carlos Alargo teniente alcalde señores miembros del comité tenga buenos días en primer lugar quería hacer un comentario respecto a la inauguración de este parque en Santa Cruz esto forma parte del alineamiento de la gestión y obviamente forma parte de un aspecto importante que va en los avances en contra de la delincuencia brindar espacios públicos brindar espacios verdes a la a la población determina directa o indirectamente un punto a favor de la disminución de la delincuencia en ese sentido la línea de trabajo se está realizando de manera adecuada en segundo lugar anteladamente ya se ha realizado un trabajo del alineamiento de información respecto de los colegios quiere decir que los colegios donde se van a realizar esta consulta popular de revocatoria cumplen con los requisitos básicos en cuanto a seguridad en lo que se determina a estructura en lo que se determina instalaciones eléctricas y las vías de evacuación correspondientes asimismo la próxima semana nos estamos reuniendo con personal de índice básicamente para verificar algunos puntos respecto de la ley 29.664 que abarca plenamente la parte normativa de la ley de sistema nacional de gestión de riesgo esto quiere decir que la municipalidad ya tiene formados sus grupos de trabajo en donde tenemos por ejemplo al gerente de obras públicas al gerente de desarrollo humano al gerente de desarrollo urbano entre otros planificación dicho sea de paso para determinar las nuevas funciones que estos integrantes de este comité dentro del sistema nacional de gestión de riesgo van a tener lo cual quiere decir que va a haber un cambio dentro del reglamento de organización y funciones asimismo venimos trabajando con David Albujar dentro del contexto de un levantamiento de información catastral y dentro del contexto también de defensa civil un proyecto para el levantamiento de información para la elaboración del mapa de riesgo esto es un proyecto a largo aliento no es un trabajo que se va a realizar en dos o tres meses lo que implicaría de pronto la contratación de un grupo de personas para hacer el levantamiento en cuanto a qué tipo de información la verificación de las zonas vulnerables implica determinar qué predios son vulnerables y para ello tenemos que tener en cuenta las características del predio la antigüedad qué tan próximos están a un grifo es decir determinar el peligro la vulnerabilidad cuyo producto nos va a determinar el mapa de riesgo en cuanto a la pregunta que usted me hizo estamos tomando todas las acciones respectivas al control de básicamente las discotecas eso es nuestro punto principal estamos haciendo visitas inopinadas estamos remitiéndole cartas para el estricto cumplimiento de las normas en cuanto a lo que es seguridad en defensa civil una precisión cuando hablamos de los colegios donde se va a realizar la votación este día este día domingo se va a realizar la consulta adicionalmente a esos colegios los colegios en general en Miraflores ya se han iniciado clases quisiéramos saber si todos los colegios al 100% están en condiciones adecuadas en la última semana de diciembre del año pasado 2012 se remitió a todos los colegios una carta indicándole que en la primera semana de enero se va a iniciar el levantamiento de información a nivel de defensa civil el mismo que se hizo en la primera semana de enero y se le brindó un plazo que el cual terminó en la segunda semana de enero información que fue remitida a fiscalización en el todo el mes de febrero también se les ha dado algunas prórrogas o estimaciones de tiempo para que puedan acondicionar los colegios de tal manera que de las 89 instituciones educativas en un primer momento hemos tenido 21 que tenían riesgo alto las mismas que han bajado a 6 y después solamente tenemos dos colegios que tienen un tema de riesgo alto pero básicamente por un tema documentario por ejemplo un protocolo de pozo a tierra que los mismos están ya haciendo materia de subsanación por estos dos colegios es algo que tomará ¿cuánto tiempo tomará esa gestión en esos dos colegios? si bien es cierto hemos tomado información con personal de la UGEL en la medida que los colegios nacionales porque son colegios nacionales quienes adolecen de esta situación dependen de las partidas presupuestales que le van a brindar están pidiéndonos de 20 a un mes aproximadamente no estamos hablando de un riesgo alto en lo que significa ya temas estructurales temas eléctricos propiamente ya es un tema netamente administrativo documentario muy bien entonces con esa tranquilidad sabemos que todos los colegios en este momento están en una situación totalmente ajena a un riesgo de estructuras o riesgos eléctricos o de cualquier otro tipo de acuerdo a las inspecciones que han realizado ok muchas gracias vamos a darle la palabra al señor Fernando Carrera señor del intercalde Carlos Alarco compañeros del comité muy buenos días vecinos miraflorinos en primer lugar como representante de los vecinos de los delegados vecinales quiero felicitar al señor Augusto Vega al comandante Pasano Saravia por los cargos por el reto que están asumiendo disculpe que se me haya pasado pero para mi fue un gran dolor como todos los miraflorinos el fallecimiento de Juan Briceño la bahía está alta con Juan trabajábamos muy duro todos porque todos éramos un equipo pero sé que Juan desde arriba ahorita nos está viendo y diciendo trabajen en segundo lugar como vecino mi preocupación es este domingo este domingo por el sentir de que es el tránsito el estacionamiento las incomodidades las incomodidades que recibe el vecino el vecino mirofreno va vota y se retira de las de los colegios de las zonas de votación entonces queremos mucha agilidad es lo que yo percibo que ser ágil la gente va vota y se retira muy educada muy respetuosa claro siempre hay un porcentaje pero eso es lo que les pido a mis amigos de la policía nacional en lo que es el patrullaje he visto más patrullaje felicito a las comisarías soy muy acucioso en ello lo felicito a la comisaría de San Antonio a la comisaría de Miraflores que he recibido muchos correos con Antepita parece que tiene un grupo de vecinos ahí que han llegado a mi correo felicitándolo por la atención me ha gustado mucho ello y ahora con participación vecinal con Carmela Segovia en el óvalo vamos a tener más llegada eso es lo que yo quería informarles muy agradecido señor Adelar muchas gracias ha hecho un comentario interesante el señor Carrera para el tema de este domingo el flujo de personas va a ser como siempre abundante pero hay una particularidad en este proceso totalmente distinta a las elecciones que hemos tenido en otras oportunidades que es el tiempo que va a permanecer cada persona votando es decir va a haber cuello de botella porque se estima que una persona para poder llenar todos los 40 casilleros no lo va a hacer en 30 segundos y el tiempo estimado está entre 3 y 4 minutos hasta 5 minutos ya dependiendo digamos de las personas podría ser hasta más entonces si se van a producir colas tanto de personas en los colegios como de autos a la salida a los alrededores de los colegios es una es una situación que no hemos tenido en otras elecciones o sea hay que estar preparados para tener el personal sobre todo y poner orden en esas colas ¿no? gente en auto y gente a pie colas muy largas la gente probablemente con mucha impaciencia por querer avanzar y esa es la situación que siento que vamos a tener el día domingo totalmente distinta al escenario típico de elecciones donde la gente va y en 30 segundos se emite su voto y se va ahora si va a ser distinto van a ser 5 minutos por persona y obviamente esto eso va a tener un impacto en el tema de seguridad ciudadana ¿no? bueno también quería mencionar esta semana he firmado el nombramiento de nuestro nuevo subgerente de seguridad ciudadana que está tomando el puesto que antes ocupaba el señor Augusto Vega ahora el señor Augusto Vega es el gerente de seguridad ciudadana y ha sido nombrado el señor Enrique Pasano como subgerente de seguridad ciudadana queremos a través de esta reunión darle desearle la mejor de la suerte los éxitos al señor Pasano felicitarlo por este nombramiento y contar con él al igual que hemos contado con el señor Augusto Vega cuando tenía él ese cargo le ha puesto la valla alta vamos a ver como como le va el señor Enrique Pasano estamos seguros que muy bien bueno y tenemos ya para finalizar dos juramentaciones el día de hoy quisiera invitar Sergio por favor nos ayudas con el anuncio previamente la gobernadora si tiene algún informe o algo que comentar antes de pasar a la juramentación buenos días bueno como con todos integrantes de nuestra seguridad ciudadana y nuestros representantes también bueno como ya todos dijeron lo mismo felicidades estamos trabajando muy bien poner mayor seguridad en nuestro distrito en estos días tan importantes los ejeriría bueno en otro momento se pasará a otros datos que no lo puedo decir en estos momentos será privado gracias vamos a juramentar a dos nuevos miembros de este comité se va a proceder a la juramentación de dos nuevos miembros del comité distrital de seguridad ciudadana de Miraflores comandante PNP Alberto Montalgo Alegría jefe del departamento de tránsito zona Lima Sur 1 jura usted por Dios y estos santos evangelios integrar el comité distrital de seguridad ciudadana de Miraflores respetando y haciendo cumplir las normas establecidas si así lo hace que Dios y los vecinos de Miraflores lo premian si no que lo demande felicitaciones capitán PNP Blanca Carreña Mamani comisario de la comisaría de familia de Lima jura usted por Dios y estos santos evangelios integrar el comité distrital de seguridad ciudadana de Miraflores respetando y haciendo cumplir las normas establecidas si así lo hace que Dios y los vecinos de Miraflores la premien si no que la demanden felicitaciones bien felicitar de manera especial a estos dos miembros del comité de seguridad ciudadana que han juramentado el día de hoy y que se han comprometido porque el juramento por algo se hace es el compromiso es lo que buscamos para que seamos un distrito en el cual podemos tener muchos errores podemos tener muchos problemas podemos tener muchas situaciones que se vuelven críticas pero para eso estamos para analizar esas situaciones si ocurrió algo que no debió ocurrir traerlo a esta mesa discutirlo analizarlo evitar que se repita y con la experiencia que aporta cada uno en su rubro poder tener un distrito más seguro se ha hablado muchísimo sobre el tema de seguridad ciudadana por hechos que han ido ocurriendo en los últimos meses los vecinos están preocupados porque los medios de comunicación obviamente están cuestionando los sistemas de seguridad ciudadana y yo creo que este es un ejemplo de las cosas que en otros distritos pueden hacerse también coordinar la mejor solución para los problemas de seguridad ciudadana es estar preparados es avisar coordinar entre nosotros y comprometerse a que las cosas que se discuten en esta mesa que se ponen como planteamientos como recomendaciones ejecutarlas lo mejor posible y con la colaboración de este trinomio policía autoridad y vecinos estamos avanzando estamos logrando y estamos viendo las estadísticas que con cierta frecuencia se presentan acá llevamos una metodología adecuada para saber si estamos avanzando o en donde se están concentrando los actos delictivos para en este caso poder tomar las acciones con el mapa del delito no solamente es el mapa del delito me da mucho gusto que estén desarrollando el mapa de riesgo del distrito y son maneras inteligentes de tener a un distrito más seguro no solamente en tema de asaltos o actos delictivos sino también en temas de defensa civil que definitivamente es parte del sistema de seguridad que tenemos en Miraflores si más que agregar quisiera darle la palabra a algún miembro del comité a los que acá miembros que acaban de juramentar darle unos minutos para luego ya concluir la reunión a menos que alguien quisiera intervenir la señora Carmela señor teniente alcalde sería bueno sugerir a los vecinos que van a ir a sufragar o a votar como van siempre en sus automóviles sería bueno decirles que vayan en taxi para que no tengamos este problema de cuello de botella hace en la anterior elección más o menos también se dijo y creo que en nuestro distrito se hizo y entonces la gente decía que bueno que bien porque vimos que venían taxis 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 ellos bajaban y ya no se veía tanta aglomeración o sea se hacía cuellos de botella sería bueno mi querido si estando ya viernes creo que vamos a hacer un un listado con las recomendaciones y vamos a entregarlo a los vecinos vía internet para aquellos vecinos que tienen dudas de qué es lo más conveniente avisarles por ejemplo que las calles no van a estar cerradas que va a poder fluir el tránsito y dar estas recomendaciones para que no estén el día domingo con la duda si pueden o deben sacar su auto pueden o deben tomar taxi las recomendaciones obviamente se van a dar pero ya a estas alturas será pues vía redes sociales o por internet el comandante Alberto Montalvo que acaba de juramentar si tiene algunas palabras que dirigir señor teniente alcalde muy buenos días señores integrantes del comité quiero expresar el saludo del comando de la policía nacional a la vez también del señor general director de seguridad vial y tránsito de la policía nacional general Cleber Vidal quienes han confiado en mi el comando de la unidad de la policía de tránsito zona sur el cual está a disposición de este distrito y poder contribuir organizadamente integradamente en todo lo que concierne al campo funcional de la policía de tránsito ese es el saludo que quiero expresarle y agradecerles por invitarme a participar y poder integrar este comité muchas gracias muchas gracias tremenda labor que le espera tenemos un gran problema de tránsito los días miércoles nos reunimos con los vecinos que el alcalde recibe sin cita previa sino en orden de llegada y no le exagero si más del 50% de esos vecinos traen un problema de tránsito a la mesa hay muchísima preocupación por la actitud de los automovilistas yo sé que el tema de la actitud del automovilista del conductor es algo que no podemos cambiar pero si debemos educar a aquellas personas jóvenes que tienen que darse cuenta que hay reglas y las reglas hay que obedecerlas y cuando los adultos o gente que ya es muy difícil que cambie su costumbre bueno sancionar muy drásticamente yo creo que hay que ir en los dos ejes paralelos el de la educación por un lado tratar de educar guiar a todas las personas a que entiendan los reglamentos y los respeten pero también está la sanción a quien no lo comete o a quien no le interesa y vemos diariamente autos que se detienen en cualquier parte de las avenidas taxistas que se quedan en las esquinas esperando que vuelva a tocar la luz roja para ver si con esos 5 minutos o 3 minutos más va a recoger algún pasajero no le interesa en absoluto los autos que están detrás de él para él su beneficio personal es más importante que el beneficio colectivo para el distrito y la única manera de hacerlos entender ustedes lo saben perfectamente es con sanciones entonces yo quisiera felicitarlo por formar parte ahora de este comité y comprometerlo para que realmente se sancione aquellos vecinos que no respetan y no tienen el mayor interés en respetar las reglas de tránsito realmente tenemos un porcentaje muy alto de conductores que tienen la actitud de yo soy primero el resto es después y a esas personas cuando uno los ve detenidos en las calles porque le da la gana de detenerse o porque quiere ver si recoge algún pasajero o un conductor que no es taxista pero que se estaciona porque simplemente es el sitio que más le gusta en un sitio prohibido se nota la falta de actitud cuando uno como ciudadano le dice señor usted está mal cuadrado y dice no me importa tú no eres policía o sea que no me dices nada y eso es lo que sienten los vecinos frustración de ver tanta actitud negativa y sin ninguna sanción le ruego que tome nota de estos comentarios y sería excelente que podamos tener a partir de ahora estadísticas en detalle del problema por zona por clasificándolo por zonas por días de la semana por horarios los test de alcoholemia que definitivamente deben hacerse con más intensidad a su personal recomiéndele que a todas horas en las noches en las mañanas en las tardes por todos lados vemos gente que realmente tiene un comportamiento inaceptable yo lo veo a diario en la ciudad alrededor de los colegios es impresionante como padres de familia que van a dejar a sus hijos realmente tienen un comportamiento inaceptable en su auto y ese es el ejemplo que dan se meten contra el tráfico se pasan la luz roja se cierran entre ellos todo el mundo está apurado pero tenemos que respetar las reglas y la única manera es con sanciones multas multemos de manera efectiva de manera justa pero yo creo que la educación por un lado está muy bien y eso tenemos que reforzarlo pero las multas también vamos a darle también un minuto a la señora Blanca a la capitán Blanca Cardeña para que nos dirije unas palabras finales bien señor teniente alcalde felicito y saludo la conformación de todos los integrantes de esta mesa del CODISEC si bien es cierto recojo sus palabras en que para que haya seguridad ciudadana y para que esto salga bien y salga a flote es la conformación de este trinomio que es la policía la autoridad y la población civil los ciudadanos en este caso representado por el señor Cabrera unidos yo creo que va a salir un buen trabajo asimismo como comisario de la comisaría de familia la labor que realizamos nosotros es en forma integral con menores con respecto a la familia voy a realizar las coordinaciones del caso con las autoridades de acá de la mesa con las autoridades que corresponde para poder realizar un buen trabajo acá en Miraflores también nuestra comisaría está a disposición de todos los ciudadanos yo tengo entendido que esto está siendo transmitido de toda la ciudadanía de toda la población gracias muy bien muchas gracias contamos con su compromiso en Miraflores también tenemos un problema muy serio todo lo que venimos colaborando en distintas funciones nos damos cuenta que estamos marcando un ejemplo con este tipo de comités con estas coordinaciones y resolviendo problemas que tienen diferente grado de criticidad el tema familiar en Miraflores es complejo tenemos mucha gente que circula por Miraflores algunos que viven en Miraflores pero un público que pasa por Miraflores o que ve a Miraflores como un buen lugar para poder realizar actividades de comercio o traer a los niños el tema de la mendicidad entonces hay muchos problemas de familia que estamos seguros que usted lo va a abordar y va a comprometerse a colaborar en ese sentido muchísimas gracias felicitaciones nuevamente a los dos miembros de la policía nacional que forman parte de este comité compromiso es la palabra clave resultados efectivos estamos seguros que haciéndole un buen seguimiento con buenas estadísticas porque no debemos basarnos en percepciones las percepciones sobre seguridad ciudadana si bien es cierto esto es parte de un indicador pero la realidad es mucho más importante cortemos con los los delincuentes cortemos con los problemas de tránsito cortemos con los problemas familiares pero de nada sirve si no hacemos un seguimiento numérico estadístico con indicadores objetivos que nos permitan decir mira se ha reducido de tal porcentaje a tal porcentaje esta es mi meta y no estar siguiendo por la percepción porque la percepción muchas veces está influenciada por la noticia de la semana o porque en todos los noticieros ha salido esa noticia entonces ya nos sentimos que estamos en una ciudad más o menos insegura por la percepción de un acontecimiento o dos acontecimientos eso sabemos perfectamente que no es necesariamente un reflejo de la realidad la realidad son las denuncias son la cantidad de delitos que se han detectado que se han combatido casos resueltos número de accidentes que va disminuyendo número de multas que se van colocando con esos indicadores si podemos sacar unas conclusiones importantes siendo ya las 9 de la mañana vamos a dar por concluida esta reunión con el Comité de Seguridad Ciudadana les agradezco muchísimo su participación el día viernes de la próxima semana podremos comentar cómo salieron estas acciones que estamos llevando a cabo a nivel de plan y los espero entonces el lunes perdón el viernes a las 8 de la mañana a todos ustedes muchas gracias que nos vemos en la próxima semana la próxima semana Gracias.